Muy buenos días, continuamos con los talleres de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías en esta jornada de la UNCEBRE sus puertas. En este momento les vamos a presentar el taller El agua es vida, pero hay que saber tratarla. A cargo de docentes del Departamento Académico de Recursos Hídricos de nuestra Facultad. Adelante por favor. ¿Cuál de los expositores empieza? Sí, aquí estoy presentando. Bien, bien, bien. Bien, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, en esta segunda parte del taller de promoción de carrera, en el cual se titula El agua es vida, pero hay que saber tratarla, vamos a hablar de la carrera de Ingeniería de Hidráulica. Bueno, la carrera de Ingeniería de Hidráulica tiene una duración de cinco años, en el cual el perfil profesional de un ingeniero hidráulico es aquel capacitado de realizar tareas relacionadas con la propia especialidad, ya sean específicas de la hidráulica o afines a ella. Con respecto a las específicas, tenemos estudios, proyectos, dirección, construcción, explotación y mantenimiento de obras de riego, drenaje, desagos urbanos, captación del recurso hídrico, tratamiento y distribución de agua, como también estructuras hidráulicas, obras fluviales y estudios de crecida. Y como tareas afines, o sea, relacionadas a las específicas, tenemos por ejemplo, trabajos topográficos que están presentes en toda obra, aspectos geotécnicos, aspectos legales, económicos y financieros, y también muy importante, la evaluación del impacto ambiental. ¿Qué alcances de la carrera tiene la ingeniería hidráulica? Bueno, estudios de factibilidad, proyectos, dirección, construcción, inspecciones, operación y restauración de distintos tipos de obras, como por ejemplo, presas, embalses, obras de toma, conducción y almacenamiento para usos múltiples. También pueden ser canales o tuberías de sistemas de riego y drenaje, centrales hidroeléctricas, medidas estructurales y no estructurales para estabilización de cursos fluviales o causas naturales, desagüe de aguas residuales y colectores fluviales urbanos, obras de abastecimiento y distribución de agua potable, como también obras de arte en general, como pueden ser alcantarillas o puentes. ¿Y qué campo de ocupación tiene un ingeniero hidráulico? Bueno, una vez que salimos al ámbito profesional, podemos realizar distintas actividades en organismos públicos o privados, en el ámbito nacional, provincial o municipal, realizando proyectos encargados de obras de riego y drenaje, presas, aprovechamientos hidroeléctricos, captaciones. También podemos asesorar o ser consultores en empresas privadas. También realizar tareas de investigación en laboratorios o institutos específicos de hidráulica, como también el ejercicio de la docencia. Después de esta breve introducción, el objetivo de este taller es poder mostrar diferentes aplicaciones en el campo del ingeniero hidráulico. Por eso ahora le paso la palabra al ingeniero Pietro. Bueno, hola a todos. Yo voy a tratar de explicar qué hace un ingeniero hidráulico. Dale al play, Juan, por favor. Respondiendo cinco preguntas con cinco vídeos y ya hago un spoiler. La conclusión es que es importante estudiar ingeniería hidráulica. Bueno, lo primero que vemos aquí es unas preguntas sobre si llueve más o si hace más calor. Supongo que todos hemos oído hablar del cambio climático. Ahí lo que vemos es un mapa mundi y cómo va avanzando los años y a la derecha vemos un termómetro. Es decir, cuanto más arriba subes el termómetro, significa que se va incrementando la temperatura. Hemos partido de color azul y vamos avanzando hacia el rojo. Y eso significa que la temperatura del planeta va aumentando. ¿Eso qué consecuencias tiene? Básicamente que cada vez hay más sequías y hacen falta más obras y a la vez cada vez hay más lluvias. Y esas lluvias son más intensas y por lo tanto originan mayores catástrofes y es necesario que la sociedad prevenga esas catástrofes haciendo obras de ingeniería, que es lo que vamos a ver. Como comentaba antes, vamos viendo cómo pasa del azul al rojo. Es decir, cada vez hace más calor y por un fenómeno de lluvias convectivas, cada vez hay lluvias más fuertes, más intensas. Fijaros que en términos, desde que ha empezado el vídeo en el 1900 hasta ahora que llegamos al 2020, cada vez ha ido subiendo la temperatura uno o dos grados y eso va a originar eventos catastróficos. Bien, pasaríamos al siguiente vídeo. Bien, aquí vemos un ejemplo de las lluvias que se producen como consecuencia del cambio climático. Como veis, es una especie de catarata de agua. Obviamente este vídeo está acelerado en velocidad, es decir, es un evento de a lo mejor cerca de una hora. Pero nos sirve para hacernos una idea de la cantidad de agua que cae en este tipo de fenómenos y os podéis imaginar lo que puede suceder cuando hay una ciudad o alguien vive debajo, todo lo que sucede cuando cae esa gran cantidad de agua. Entonces, ese tipo de lluvias con esa intensidad provoca grandes problemas y la solución para prevenirlos está, como vamos a ver, en la ingeniería hidráulica. Ahí podéis ver esa especie de ducha, digamos, que cae sobre la montaña. Bueno, aquí vemos un ejemplo de rotura de puentes. Toda esa gran cantidad de agua llega a los ríos, llega a los cauces y va generando un incremento de caudal. Aquí vemos el momento exacto en el que colapsa un puente. ¿Qué ocurre? Que esa gran cantidad de agua, por la fuerza que lleva y por la erosión que hace en el fondo, genera un colapso del puente, una caída del puente con todos los arrastres. Imaginaros que en ese momento estuviera pasando alguien por el puente o todas las catástrofes que se producen de inundaciones, rotura de infraestructuras, inundaciones de casas, etcétera. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución gracias a hacer obras de control. Y aquí vemos un vídeo muy interesante como, tanto en la izquierda como en la derecha, estos dos estudiantes lanzan la misma cantidad de caudal de agua y sedimento y vemos como en el caso de no haber ninguna obra, ese caudal, esa avalancha, se llevaría por delante toda vivienda si taponaría el puente. Sin embargo, si se hacen obras de control, obras hidráulicas, esa misma cantidad de agua y sedimento va siendo retenida en el tiempo y no generaría toda esa serie de destrozos. Entonces, es importante estudiar ingeniería hidráulica para poder hacer esas obras. Ahora bien, ¿esas obras se pueden hacer a cualquier precio o de cualquier manera? No. Cada vez son más importantes las componentes ambientales, como comentaban antes los estudios de impacto ambiental y uno de los principales efectos adversos que tienen esas obras es que los peces no pueden pasar aguas arriba de una presa. Entonces, aquí os ponemos como ejemplo una escala de peces. Una escala de peces es esa especie de sucesión de piscinitas que permite que los peces se introduzcan en ella por un fenómeno que se llama el caudal de llamada. Notan que el agua está bajando por esas piscinitas, por llamarla de alguna manera, y van remontando aguas arriba. ¿Veis? Encuentran el paso por las escotaduras que unen las distintas piletas entre sí y notan una velocidad de agua que les permite pasar y van ascendiendo. Entonces, es muy importante que todas las obras tengan su consideración ambiental. Ahí vamos viendo cómo los peces lograrían sortear encuentran el camino siguiendo la corriente de agua y van escalando la presa y por lo tanto pueden continuar río arriba y no se generan esos efectos adversos. Aquí estaríamos viendo como la escala de peces vista desde arriba y bueno, esa sería la última pileta, con lo cual el pez seguiría su camino aguas arriba. Entonces, eso era un poco lo que os quería mostrar respecto a las obras de control. Bien, uno de los campos de aplicación de la ingeniería hidráulica está relacionado con los modelos hidráulicos y en específico en este caso relacionan los modelos numéricos. En estos casos, el objetivo de este tipo de modelos es tratar de simular el comportamiento de estructuras hidráulicas y de causas naturales ante el efecto de caudales de diseño o de avenidas extremas. El objetivo en el caso de estructuras hidráulicas es conocer las magnitudes de diferentes variables hidráulicas como pueden ser la profundidad, la velocidad, el caudal, etc. En la imagen de la parte superior izquierda vemos la sección transversal de un modelo numérico de una estructura hidráulica que sería un canal de sección trapezoidal. Podemos ver que el resultado nos muestra que para un determinado caudal de diseño el tirante o la profundidad de agua está contenida dentro de la sección del canal, por lo tanto no se genera desborde. En la parte inferior podemos ver la estructura de un puente donde también para caudales o avenidas extremas podemos, por ejemplo, determinar si el nivel de la cota de agua podría llegar hasta la parte inferior del tablero del puente o también poder determinar distintas variables que nos puedan servir para estudios o análisis más específicos como puede ser la erosión local en las pilas del puente. En la parte superior derecha tenemos una obra transversal que sería una presa en donde podemos simular el comportamiento, o sea, cómo se comporta esta estructura ante las maniobras de cierre y apertura las compuertas ante distintos tipos de los caudales que estemos analizando. Bueno, en la parte inferior vemos otro tipo de visualización de la misma obra, nada más que estamos viendo en tres dimensiones. Esto sería modelación unidimensional en estructuras hidráulicas. Otro caso sería modelar cauces naturales. En la parte izquierda vemos una modelación unidimensional de un cauce natural donde vemos que interviniendo los trabajos topográficos o datos topográficos de la zona del cauce, de la llanura de inundación, en donde alimentando al modelo con caudales de diseño o caudales o un hidrograma, podemos determinar qué zonas son posibles que se generen inundaciones como también las distintas variables hidráulicas. Y en la parte derecha tenemos modelos bidimensionales que son un poco más específicos y un poco más complejos, vamos a decir, donde por ejemplo en el video de la superior tenemos el tramo urbano de Santiago del Estero donde vemos que el comportamiento del río dulce para determinados caudales y de esta forma podemos conocer si se producen desbordes en algunas zonas o con posibles invasiones en la llanura de inundación o en entornos urbanos. Y en la parte inferior vemos un tramo también del río, una zona curva, donde podemos apreciar los vectores de velocidad del campo de flujo que se genera, que nos va a permitir conocer en qué puntos del cauce se están generando mayores velocidades, por ejemplo para análisis de erosiones o también en qué zonas se está generando un flujo de recirculación. Bueno, además de estos modelos, en este caso también estamos viendo un modelo bidimensional en donde se emplea información un poco más, con más detalle, por ejemplo en este caso se ha utilizado tecnología aportada con dron en donde podemos obtener imágenes de la zona de estudio con mayor precisión, también información topográfica con mayor decisión en el que nos permite obtener un modelo digital de elevaciones y en base a esa información poder armar el modelo bidimensional donde podemos ver en las últimas dos imágenes que obtenemos con mayor precisión la zona de inundación, los tirantes, profundidades y en la última imagen vemos el patrón de velocidad que tiene a partir de esa información que hemos ingresado en el modelo. Como podemos ver en la última imagen, en las zonas de amarillo a color rojo nos están indicando donde se generan mayores velocidades en el flujo, mientras que en las zonas celestes, ahí azules, nos están indicando las zonas de menor velocidad. Ahora le paso la palabra al ingeniero Mariano Guzmán. Bueno, lo que vamos a tratar nosotros en sí son las obras hidráulicas y en este caso enfocar el análisis del agua mediante dos situaciones. Una que es la que nos genera muchas veces problemas dentro de lo que es la comunidad en sí y la otra es la necesidad o el uso de poder retenerlo para hacer, valga la redundancia, uso de esa agua para beneficio de la comunidad. Siguiente, Juancito. En sí, nosotros tenemos varios eventos que se han producido dentro de la ciudad. Vamos a focalizarnos en lo que es la ciudad en sí de Santiago del Estero. Y esta ha sido una de las situaciones que han generado bastantes problemas más en la zona sur, que ha sido para la fecha de marzo del 2015, donde hubo inundaciones en varios sectores, pero el más afectado fue justamente la zona sur. En lo que es la avenida Circunvalación, lo que es la parte del barrio América del Sur y demás. En este caso, una aplicación en la que el ingeniero hidráulico ha hecho mucha intervención es, por ejemplo, en los desagües pluviales en esa zona, en el barrio de la zona sur, en donde lo que puedo producir como profesional es un proyecto haciendo un análisis de la situación, una modelación para ver cómo funciona ese sistema. Luego, ese proyecto es ejecutado por alguna empresa del medio y la posibilidad que nosotros tenemos como profesionales para analizar cuál es el funcionamiento que ha tenido ese sistema. Eso es lo que respecta al barrio de la zona sur. Siguiente, Juancito. Otro problema se presentó y que, bueno, gracias a Dios, tiene un buen resultado, es el proyecto de Avenida Alcina, en donde tenemos también efectos de inundación mediante las precipitaciones que se dieron en toda la cuenca que aporta a esa vida importante de nuestra ciudad. También se generó el proyecto, se generaron las simulaciones que corresponden. Parece que, por supuesto, hoy en día ya ejecutada la obra podemos ver los resultados que se presenten. Siguiente, Juancito. Otro de los casos que también se dieron en estos años fue la renovación del conducto del desagüe pluvial de Avenida Belgrano o su correspondiente proyecto, la ejecución que se dio en tiempo y forma. Y, por supuesto, entre el proyecto y la ejecución, la modelación para ver el funcionamiento del sistema o cómo debería responder ante un evento de esa magnitud. También la intervención en lo que era la inundación en la zona sur, en lo que es la ruta 9 a la altura del Sanjón, producto de estas mismas precipitaciones y por las escasas dimensiones que presentaban los desagües de esa zona. Siguiente, Juan. Un proyecto de graduación que ha sido un trabajo de un hoy actual ingeniero civil hidráulico. fue en realidad el estudio del desagüe principal sur, que es el desagüe que descarga directamente la gran parte de la cuenca de toda la ciudad al río Dulce. Teniendo la posibilidad, en la siguiente imagen vamos a ver la posibilidad de hacer una verificación ante diferentes eventos de cómo funciona el sistema y que el proyecto o el diseño de esas secciones, que al principio eran secciones tipo, terminan siendo eficaces a la hora de hacer un tránsito de toda esta cantidad de agua que cae dentro de la ciudad y que escurre hacia estos puntos de descarga, que son los canales y, como punto final, el río Dulce. Siguiente, Juan. Otra obra importante que no tiene mucho que ver con lo que es en la parte de viviendas en sí o de barrios, como lo estamos analizando anteriormente, es el Estadio Único. El Estadio Único también tuvo la necesidad, como toda cuenca, de hacer analizadas y de hacer verificaciones. En la siguiente imagen van a ver las verificaciones, el diseño de todos los desagües, la verificación de cómo funcionaría y, por supuesto, hoy se encuentra funcionando actualmente ante los eventos que se presenten. Siguiente imagen. En sí, en lo que es la parte de obras de aprovechamiento, que sería el otro enfoque en la necesidad de retener esa cantidad de agua que escurre por un cauce natural, es la presencia de los azudes. Los azudes, nosotros los estudiamos, los ingenieros, en la carrera de ingeniería hidráulica, estudiamos todos los componentes que corresponden para su posterior uso, ya sea abastecimiento para agua potable, para aplicación de energía eléctrica, o bien para agua para el río, o incluso abastecimiento para ganadería. Esta también tenemos, es una de las centrales generadoras de energía eléctrica, está sobre el canal matriz, generalmente el más conocido como canal revés, en donde tenemos dentro de la carrera planificado lo que son las visitas de obras, tanto de la azude de los Quiroga, que hemos visto anteriormente, como el de la central generadora de energía eléctrica. Siguiente, Juan, en lo que es aprovechamiento también hidroeléctrico, pero en este caso presas de envase, obras de más gran enverreadura, hacemos el análisis de todas las partes o todos los componentes de este tipo de obra, hasta incluso poder determinar o seleccionar el tipo de turbina que podemos utilizar ante la generación de energía eléctrica. Siguiente, un caso particular de este tipo de obra, son la presa de Riondo, que la tenemos aquí cerca en Termas de Riondo, que también están planificadas las visitas de obra, para conocer tanto externo como internamente el funcionamiento de la presa. Siguiente. En sí, los tipos de presas. Sí, los tipos de presas. Los tipos de presas existen, presas de gravedad, presas de bóvedas múltiples, tipo bóveda solamente o materiales sueltos. En lo que son los de materiales sueltos, vemos lo que es un bidimensional de verificación, de verificación de cada una de las partes que componen esa obra en sí, y en lo que es en sí las verificaciones, lo hacemos mediante aplicaciones de software para el ítem de estabilidad del talud. En cuanto a las obras del tipo de hormigón, analizamos todas las situaciones en cuanto a fuerzas que actúan. Esa presa, cuál es el flujo que escurre por debajo de una presa de embalse, la siguiente, Juan, como también las situaciones que se pueden presentar ante la construcción de sistemas de drenaje, cuál es el beneficio que nos da planificar un sistema de drenaje dentro de un tipo de estructura tan importante como es una presa de hormigón. En cuanto a los efectos de laminación, es necesario conocer cómo funciona el sistema mediante el ingreso de una determinada cantidad de agua o de un vaso, que es lo que nosotros denominamos que es el reservorio de nuestro sistema de la presa de embalse y ver cómo funcionaría con todos los órganos de evacuación que podemos contar en esa estructura. Por supuesto que hacemos el cálculo manual y la verificación. Y en estos casos, las presas, un ejemplo de un tipo de presas que la tenemos cerca es en Villa a la Punta, es un tipo de presa también con aprovechamiento de uso múltiple. Otra de las presas que también se encuentran en cercanía de la provincia es la presa del Bolson en Catamarca, que también tiene uso múltiple, estructuras de lo que son derivaciones, una estructura que la tenemos prácticamente entre Santiago y La Banda, que es una estructura que se denomina Sifón, que la obra de toma se inicia en la ciudad de La Banda, el conducto atraviesa todo lo que es el Río Dulce, por debajo del Río Dulce, e inicia su trayecto nuevamente, pero en lo que nosotros conocemos como Canal San Martín. Es decir, la obra de toma la tenemos en La Banda y nos trasladamos, esa agua la trasladamos a la ciudad de Santiago del Estero a través de lo que toma el nombre del Canal San Martín en territorio de la capital. Por supuesto, todas las estructuras que corresponden a la obra de toma para control y verificación de los caudales que estamos erogando desde el punto de toma. Siguiente. Como último tema, vemos los tipos de alivaderos especiales. En este caso es un alivadero tipo Morning Glory, que es una estructura tipo embudo, como lo pueden ver ahí en su formato tridimensional, con un ingreso, todo un sistema de conducción y una salida, que el caso más cercano que tenemos en la provincia y que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, es el lago San Roque en la provincia de Córdoba, en donde podemos observar, seguramente haciendo alguna visita, podemos ver cuál es el funcionamiento que tiene. Bueno, ese tipo de estructura la calculamos, la verificamos y la estudiamos dentro de lo que es la rama de la ingeniería hidráulica. Martita, no sé si hay alguna pregunta o consulta, sí, para responder. Bien, bien. No, no, sobre esta carrera no están haciendo las consultas, pero ya hemos dejado nuestras cuentas de redes para que hagan las consultas por ahí si necesitan. Muy interesante y, bueno, lo que sí pueden destacar los chicos, va, de destacar de la exposición, lo que pueden ver los estudiantes es justamente todos estos ejemplos de realidad en donde es necesario el ingeniero hidráulico, así que el trabajo de seguro van a tener, ¿no? Tal cual, sí, es importante resaltar que dentro del ámbito de nuestra provincia, digamos, la demanda laboral para ingenieros en general y en particular para ingenieros hidráulicos es muy elevada, ya que actualmente la demanda de ingenieros hidráulicos está siendo cubierta con ingenieros civiles, ¿sí? Por el hecho de que la cantidad de ingenieros hidráulicos disponible en la provincia, digamos, no es tan numerosa, por lo cual, digamos, se recomienda que a los chicos elijan esta carrera por la gran demanda y salida laboral que tiene dentro de nuestro ámbito, no solo provincial, sino también a nivel regional, es una carrera muy demandada. Sí, sí, y aparte, bueno, una de las ventajas de las ingenierías es que realmente uno, bueno, estudia aquí, pero no sabe dónde puede terminar, ¿verdad? Tal cual. Bueno, el caso del profe Jorge, que así le pasó también. Así que es una muy buena carrera y uno se puede desempeñar en distintas partes del mundo, así que es muy lindo eso. Así es, tal cual. De cinco años también, ¿verdad? ¿Cinco años? Son cinco años. Al final hay una práctica como en todas las instituciones. La óptica final, digamos, supervisada y un trabajo final de graduación. Bien, bien. Además, para que tengan en cuenta los interesados, siempre hay apoyo de la facultad, están los ayudantes de cátedra, por supuesto, además está el sistema de tutorías, sistema académico, de tutores académicos, que necesiten, por ahí, si los chicos necesitan apoyo para el cursado de la carrera, están estas estrategias, digamos, para los estudiantes. Es muy importante a alguien que tiene interés de seguir una carrera de ingeniería, hacer todo el proceso gradual de articulación, ¿sí? En los últimos meses, antes de ingresar a la carrera, para, digamos, ponerse, si se quiere, a tono, a punto, de lo que es una carrera universitaria, sobre todo específicamente ingeniería, en donde los conocimientos de matemática, de física y de dibujos son fundamentales para tener un proceso de inserción, digamos, exitoso en el primer año, porque si no, es bastante complejo dar el salto de la secundaria al nivel universitario, y ahora, más aún, con esta situación de pandemia, en donde los procesos de aprendizaje no han sido los tradicionales e ideales para poder afrontar una carrera universitaria. Claro, claro, claro. Pero, bueno, pensando en la carrera, digamos, en la presencialidad, también ofrece oportunidades de viajes a ver obras y cosas por el estilo, ¿no es cierto? O sea, esto se reanudará en su momento, pero tienen esa posibilidad también, la facultad suele apoyarlos también para los viajes, ¿verdad? Sí, sí, así es, tal cual, como vos lo dices, siempre en la parte práctica y, digamos, de campo donde el alumno puede interactuar con la realidad profesional, siempre es muy importante. Así es. Y, bueno, y las posibilidades de tener, de que durante la carrera uno pueda hacer eso, también es muy lindo y lo hace muy atractivo, porque, bueno, para que sepan los chicos, no solamente van a ver las teorías, digamos, sino justamente hay mucha práctica y, bueno, que es lo que hace atractiva las carreras, porque por ahí uno cuando empieza dice, ¿para qué estudio esto? ¿Cómo es esto? Y, bueno, pero ya al empezar a ir a hacer, a ver obras y todo eso, uno se empapa más de lo que es la profesión y, bueno, yo pienso que seguramente muchos van a tener, van a despertar esa vocación porque la realidad lo demanda, eso tengan en cuenta, la realidad necesita ingenieros y, bueno, como han dicho los profes, ingenieros en hidráulica también. Estamos en tiempo cumplido, no sé si alguien quiere decir algo más por las dudas y si no, ya vamos haciendo el cortecito. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias. Muy bien, estamos concluyendo ya el taller, el agua es vida, pero hay que saber tratarla a cargo de docentes del departamento de recursos hídricos, ellos son los docentes Juan Cruz Álvarez Padilla, Mariano Guzmán, Luis Olmos y Jorge Prieto Villarroya. Muchas gracias por estar y nuestros talleres de la facultad continúan después de la siesta, pero ahora hay un corte de 10 minutos y continúa otro taller a cargo de otra facultad. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Gracias!